¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video te voy a explicar cómo resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, o sea, de tres por tres, utilizando el método de determinantes. En el video anterior ya te expliqué un ejercicio sencillo y un poquito más despacio, entonces, si de pronto quedas con dudas, bueno, la verdad, te invito a que no veas este video, sino que primero veas el video anterior porque allí expliqué todo más detenidamente. Más detenidamente, aquí voy a ir un poquito más rápido, bueno. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas es revisar que esté ordenado en el orden que debe estar, o sea, primero el término con la X, luego el término con la Y, luego el término con la Z, y al otro lado del igual el término independiente. Así deben estar las tres ecuaciones, X, Y, Z, al otro lado término independiente y así las tres. Si de pronto en tu ecuación, en tu sistema, no están ordenadas así, pues lo primero que habría que hacer sería ordenarlas, cambiar el orden para que queden así. Bueno, ahora, primero empezamos hallando el determinante del sistema. Pues vamos a tener que hallar tres, cuatro determinantes y ya tenemos la respuesta. Bueno, primero el determinante del sistema, que yo lo escribo así, determinante del sistema. Simplemente determinante del sistema, así. En algunos libros encuentras tú que está la letra D mayúscula. No hay problema, pues ponen la D mayúscula dependiendo de cómo quieras tú representarlo. Hallamos el determinante, entonces, pues ponemos la línea del determinante. Primero que vamos a poner la columna de la X, o sea, los coeficientes de la letra X. Observamos solamente las X y ponemos sus coeficientes. Aquí, cuando, acuérdate que cuando una letra está sola es una X, ¿no? O sea, coeficiente 1, 1, 3 y 4. Seguimos con los coeficientes de la Y, ¿sí? 4, menos 2 y 1. Pilas con los signos, hay que ponerlos como están. Bueno, seguimos con los coeficientes de la Z, 5, 1 y menos 3. Y, pues, hacemos la otra línea del determinante. En este caso, para encontrar un determinante hay varios métodos, pero en este video vamos a utilizar el método de Sarrus, que es el que a los estudiantes les parece más fácil, ¿no? En el primer ejercicio voy a hacer todo el proceso, pero pues ya en los otros no. Bueno, porque pues ya eso lo practicamos en el video anterior. Primero, para encontrar este determinante, lo que hacemos es ampliar un poquito este determinante. Vamos a hacer como si estuviéramos copiando todo esto nuevamente aquí abajo. Entonces, empezamos con la primera fila, la volvemos a copiar aquí abajo, 1, 4 y 5. Seguimos con la segunda fila, aquí abajo, 3, menos 2 y 1. ¿Y para qué hicimos esto? Porque primero que todo vamos a hacer unas multiplicaciones. Vamos a multiplicar la diagonal principal y todas las diagonales que estén así en ese orden, o sea, esta segunda y esta tercera. Simplemente son tres diagonales, ¿por qué? Pues porque tiene tres filas, ¿no? Entonces, vamos a hacer esas multiplicaciones. Bueno, por eso es que no copiamos la última fila aquí, porque no la necesitamos. Solamente necesitamos esas tres diagonales. Entonces, ¿cómo nos queda? Aquí copio igual. Y realizamos esas multiplicaciones. Este método es tan sencillo que pues lo único que hay que tener mucho cuidado es en cómo que no nos vaya a quedar mal una multiplicación, ¿no? Empezamos con estos tres. Uno por menos dos por menos tres. Cuidado con los signos. Esto da positivo. Dos por tres da seis. Sí, menos por menos da más y por más da más. Aquí los tres son positivos. Da positivo. Cinco por uno, cinco por tres. Quince. Aquí los tres son positivos. Da positivo. Cuatro por cuatro, dieciséis. Por uno, dieciséis. Ahora, a eso le vamos a restar lo que nos dé, bueno, en las otras tres diagonales, ¿sí? O sea, la diagonal secundaria y las otras dos que podemos hacer ahí en el mismo sentido. ¿Listos? Esas tres siempre restamos. Cuidado, acuérdate que se resta. Entonces, multiplicamos. Cuidado con los signos. Cinco por dos, diez por cuatro. Cuarenta, negativo. Uno por uno por uno. Ese sí está re fácil. Uno. Y menos tres por cuatro, doce. Por tres, treinta y seis. Menos treinta y seis. Ahora, hacemos las operaciones. Primero, todo lo que está por fuera del paréntesis y aparte todo lo que está adentro. Quince más dieciséis da treinta y uno. Y seis da treinta y siete. Menos. Y aquí. Menos treinta y seis. Menos cuarenta da menos setenta y seis. Más uno da menos. Bueno, aquí este negativo, ¿no? Y esto nos da menos setenta y cinco. Entonces, aquí hacemos entre paréntesis menos setenta y cinco. Quitamos este paréntesis. Nos da treinta y siete. Menos por menos da más setenta y cinco. Y treinta, setenta, cien, ciento, doce. Listos. Algo importante. Yo sospecharía de esta respuesta porque generalmente uno como profesor deja ejercicios más sencillos, pero pues no siempre los números van a ser pequeños. Ahorita sí te voy a dar una pista, que bueno, ya te la di en el video anterior, de cómo saber si vamos bien. Bueno, seguimos ahora encontrando el determinante de X. ¿Y qué es lo que hacemos para el determinante de X? Copiamos el determinante del sistema, pero en lugar de la columna de la X, vamos a, o sea, como vamos a hallar el determinante de X, cambiamos la columna de la X. Copio primero la columna de la Y, que sí es igual, cuatro menos dos y uno. Y la columna de la Z, cinco, uno y menos tres. Y en lugar de la columna de la X, ¿qué escribimos? Escribimos los términos independientes, once, cinco y menos veintiséis. Ya, si tú quieres practicar, amplías el determinante, copias aquí las otras dos y haces las multiplicaciones de las diagonales. Yo ya tengo práctica, entonces a mí no me gusta ya ampliarla, sino simplemente ya sé que para la primera multiplicación es la diagonal principal y esta que va en el mismo sentido, esta la multiplicamos con el número del otro lado y esta que es la otra la multiplicamos con el número del otro lado. Si tú pones aquí los números de las otras dos filas, pues verás que este cinco con este uno se multiplica con el cinco y que el cuatro con uno se multiplica con el veintiséis. Entonces, pues a mí me gusta ahorrarme ese tiempo. Bueno, entonces, pilas con las multiplicaciones. Primero, once por menos dos, esto da positivo, menos por menos da más, tres por dos da seis, por once da sesenta y seis. Ahora aquí, esto da negativo porque dos positivos y un negativo dan negativo. Cuatro por uno, cuatro por veintiséis, eso es ciento cuatro. Ahora, por último, estas dos con esta que eso da positivo, dos positivos, tres positivos, cinco por uno, cinco por cinco, veinticinco. Siempre a eso le restamos y hacemos las otras tres diagonales. O más bien no las hacemos porque ya están hechas, sino que las multiplicamos. La diagonal secundaria y esta otra que va en el mismo sentido con este tres, esta otra que va en el mismo sentido con este once. Entonces, multiplicamos. Primero, estas dos, eso da positivo. Cinco por dos, diez por veintiséis, da doscientos sesenta. Luego seguiría estas dos con este, no importa el orden, ¿no? Cinco por cuatro por tres da negativo, de una vez lo pongo. Cinco por cuatro, veinte por tres, sesenta. Y por último, estas dos con este, queda positivo, de una vez lo pongo acá. Y once por uno, eso da once. Y como siempre realizamos las operaciones, te invito a que tú pauses el video, hagas estas operaciones, porque pues la idea es que practiques, ¿no? Aquí este positivo y este positivo, sesenta, ochenta, noventa y uno, menos ciento dieciséis, menos ciento cuatro da negativo, da diez trece. Menos. Aquí, doscientos sesenta menos sesenta es doscientos, más once, eso sería doscientos once positivo. Como es positivo, pues no hay necesidad de poner el paréntesis. Ahora aquí, menos por menos, ven, cuidado con eso. No es menos por menos, porque esto no es multiplicación, simplemente son dos negativos, da negativo y se suman. Doscientos once más trece da doscientos veinticuatro, ¿sí? Una pista para saber si vamos bien. Bien, mira que casi siempre este número, los determinantes de X, de Y y de Z, se van a poder dividir entre este número, ¿sí? Mira que doscientos veinticuatro dividido en doscientos, en ciento doce, pues da dos, ¿sí? Porque es el doble, ¿sí? O la mayoría de las veces también lo otro que podría pasar es que se simplifica muchísimo. Bueno, seguimos, bueno, seguimos ahora con el determinante de Y, que te invito a que practiques, ¿no? Ponemos las líneas del determinante. Te invito a que practiques, pon, ¿qué números van aquí por ser el determinante de la Y? Pausa y pon los números. En el determinante de la Y ponemos el mismo determinante del sistema, pero ahora vamos a cambiar la Y, ¿sí? La columna de la Y. Entonces, la X quedaría igual, uno, tres, cuatro. La Z quedaría igual, uno, uno, menos tres. Y como cambiamos la Y, pues ahí es donde dejamos el huequito, cinco, uno, menos tres. Perdón, porque sí me escuché como raro, ¿sí? Cinco, uno, menos tres. Revisemos, no la vayamos a embarrar en eso. Uno, tres y cuatro. Cuidado con eso, ¿no? Espero que ya hayas comentado, profesor, no puede ser que se tiró el video. Bueno. En lugar de la columna de la Y que escribimos, los términos independientes, once, cinco y menos veintiséis. Veintiséis. Y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, nuevamente, te invito a que pauses el video, practicas las multiplicaciones. Primero, la diagonal principal y las otras dos. Pun y pun. Cuidado con esas multiplicaciones. Entonces, acá. Primero. Estas dos, eso da negativo. Tres por cinco, quince, por uno, quince. Estos dos con este da positivo, porque todos son positivos. Once por uno, once, por cuatro, cuarenta y cuatro. Y estas dos con este da negativo, porque aquí hay un negativo. Bueno, ahí sí está como complicado. No, mentiras. Veintiséis por cinco da ciento treinta, por tres da trescientos noventa. ¿Sí? Da negativo. Ahora, menos. Cuidado, porque es menos. Y multiplicamos las otras diagonales. O sea, la diagonal secundaria y estas otras dos, que van en el mismo sentido. Entonces, bueno, ya sabes, si tú quieres, colocas aquí los otros dos, no hay problema mientras vas practicando. Cuidado con los signos. Aquí, positivo, cinco por cuatro, veinte, por cinco da cien. Luego, estos tres da negativo. Uno por veintiséis por uno da veintiséis. Y por último, estos tres, que da también negativo. Y tres por tres, nueve, por once, noventa y nueve. Y ya simplemente lo que tenemos que hacer son operaciones, ¿no? Entonces, esta operación aparte, esta operación aparte. Aquí, igual. Menos trescientos noventa más cuarenta y cuatro da trescientos cincuenta, trescientos cuarenta y seis y quince, trescientos cuarenta y seis, trescientos cincuenta y seis, trescientos sesenta y uno. ¿Sí? Ahora, menos. Ah, bueno, esto da negativo. Cuidado con eso, no la vayas a embarrar. Como estos dos son negativos, hay muchísimos más que positivos. Ahora, menos. Estos tres, entonces, cien menos noventa y nueve está fácil, da uno. Menos veintiséis da menos veinticinco. Estos dos nos da menos treinta, trescientos sesenta y uno. Menos por menos da más veinticinco. Y esto nos da negativo, porque este es negativo. Nos da trescientos sesenta y uno menos veinticinco, cuarenta y uno, treinta y seis. Listo. Menos trescientos treinta y seis. Algo que debemos verificar. Mira que trescientos treinta y seis es el triple de ciento doce, ¿sí? Porque uno por tres, tres, uno por tres, tres y dos por tres, seis. Bueno, se hace la multiplicación al contrario, pero pues en este caso no hay problema. Bueno, dio negativo, eso es lo importante. Dio negativo, cuidado con eso, cuidado con todos los negativos. Te invito a que practiques, pausa el video y ya terminas tú de hacer todo, ¿no? Seguimos con el determinante de senda. Empezamos, cuidado que este cambia es el determinante del sistema, ¿no? Entonces revisamos el determinante del sistema y lo único que vamos a cambiar ahora es la senda, ¿no? La columna de la X, uno, tres y cuatro. La columna de la Y, cuatro, menos dos y uno. Y la columna de la Z, cual copiamos los términos independientes, que bueno, aquí estaban en la X, que son once, cinco y menos veintiséis. Revisamos, uno, tres, cuatro, cuatro, menos dos y uno. Listo, ahí está bien. Ahora, pues ya las operaciones, ya debes haber practicado mucho, diagonal principal y las otras dos, entonces empezamos. Primero, esto da positivo, veintiséis por dos da cincuenta y dos. Segundo, esto da positivo, cinco por cuatro, veinte por cuatro, ochenta. Y ahora, esto da positivo, tres por uno, tres por once, da treinta y tres. Menos pilas con eso, siempre se resta. Y ahora las otras tres diagonales, la diagonal secundaria y las otras dos que van en el mismo sentido. Hacemos las operaciones, aquí esto da negativo. Once por, bueno, cuatro por dos, ocho, por once da ochenta y ocho. Seguimos con esta, por ejemplo, da positivo, cinco por uno, por uno da cinco. Y por último, esta otra queda negativa. ¿Cómo lo hacemos? Cuatro por tres, doce, por veintiséis da doscientos sesenta, doscientos ochenta, trescientos doce. Cerramos paréntesis y hacemos las operaciones. Entonces, esta parte, bueno, ya me estoy poniendo calzón, ¿no? Aquí da cincuenta y ochenta da ciento treinta, ciento sesenta y cinco. Menos, y lo que nos da aquí queda negativo, de una vez ya se queda negativo. Entonces, ochenta y ocho más cinco da menos ochenta y tres, y trescientos da menos trescientos ochenta, noventa y cinco. Si esperas, reviso. Sí, está correcto. Ahora aquí quitamos el paréntesis, ciento sesenta y cinco. Menos por menos da más, trescientos noventa y cinco. Y esto nos da trescientos, cuatrocientos, quinientos cincuenta, quinientos sesenta. Que quinientos sesenta, creo que es esto multiplicado por cinco, sesenta. Sí, vale. Ahí estoy revisando simplemente para ver si voy bien, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hallar la X, la Y y la Z. ¿Cómo se halla la X? El determinante de X sobre determinante del sistema. La Y sería determinante de Y dividido en determinante del sistema. Y la Z, pues, determinante de Z dividido en determinante del sistema. Ya puedes tú hacer esas operaciones. Por aquí, recuerdo que el determinante del sistema era ciento doce menos doscientos veinticuatro. El determinante de Y era menos trescientos treinta y seis. Y el determinante de Z, quinientos sesenta. Y hacemos esas tres operaciones que ya es lo sencillo, ¿no? Entonces empezamos con la X, determinante de X, ciento, eh, perdón, menos doscientos veinticuatro dividido en determinante del sistema. Eso nos da menos dos. La Y. Determinante de Y, menos trescientos treinta y seis. Sobre determinante del sistema, ciento doce. Otra vez da negativo, menos, pero ahora da tres. Y por último, la Z. Determinante de Z, que es quinientos sesenta, dividido en ciento doce, que eso es cinco. ¿Sí? Listos. Ya terminamos. Ya, si quieres, puedes pasar al ejercicio de práctica. Pero, al final, yo te recomiendo que como es tan fácil comprobar si nos quedó bien, pues comprobemos. Entonces, ¿cómo se comprueba? Lo que pasa es que ya sabemos cuánto vale la X, cuánto vale la Y, cuánto vale la Z. Entonces, lo reemplazamos aquí en nuestras tres ecuaciones. ¿Sí? Al hacer esta operación, nos tiene que dar once. Al hacer esta operación, nos tiene que dar cinco. Y al hacer esta operación, nos tiene que dar veintiséis. Se comprueba con las tres. Yo, como es para recordarte, pues voy a comprobarlo, por ejemplo, con la tercera. Entonces, esa ecuación la copio aquí. Bueno, yo no sé si en el video anterior, aquí escribí demostración y la verificación. Pero, bueno. Entonces, en la ecuación tres, ¿sí? Reemplazo. Aquí dice cuatro por X. Esta operación me gusta hacerla primero. Tres por Z. Esa operación también me gusta hacerla. Entonces, cuatro por X. La X vale menos dos. Más por menos da menos. Y cuatro por dos, ocho. Luego sigue más, pero la Y es negativa. Más menos tres, más por menos da menos tres. Y aquí, menos tres por Z, por cinco. Entonces, menos por más da menos. Y tres por cinco da quince. Eso tiene que ser igual a menos veintiséis. Hacemos la operación. Tres y ocho da menos once, menos veintiséis. Está correcto. Entonces, parece ser que sí está bien. Sin embargo, pues tú verificas con la ecuación número uno y con la ecuación número tres. Número dos, perdón. Ya con esto termino mi explicación. Y como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques. Es algo similar. Pues la idea es que practiques, ¿no? Te invito a que pauses el video, resuelvas y compares con lo que yo voy a hacer. Y la respuesta va a aparecer en tres, dos, uno. Pilas porque no puedes empezar si no revisas antes que estén ordenadas las ecuaciones como deben estar, ¿no? Término con la x, término con la y, término con la z y al otro lado término independiente y así las otras dos ecuaciones. Bueno, en este caso, pues sí estaban así. Primero, determinante del sistema, coeficientes de x acá. Uno, dos y cinco. Sí, acuérdate que aquí es una x, una y y menos una z, ¿no? Coeficientes de la y, uno, tres y menos uno. Cuidado con los signos. Coeficiente de la z, menos uno, uno y dos. Sí, hacemos las operaciones. Primero, diagonal principal. Y las otras dos que están en el mismo sentido. Uno por tres por dos da seis. Dos por menos uno por menos uno da positivo dos. Y uno por uno por cinco da cinco. Luego menos. Y ahora las otras tres diagonales. La diagonal secundaria y las otras dos que van en el mismo sentido. Esto da negativo. Tres por cinco, quince. Luego ahora, uno por menos uno por uno da negativo uno. Y dos por uno, dos por dos. Cuatro, hacemos esta operación y aparte esta otra. Esto da trece. Esto da menos doce. Pero con este negativo sería más doce. Y esto da veinticinco. ¿Listos? Determinante del sistema para el determinante de x solamente cambiamos la x. Esto queda igual. Uno, tres menos uno. Uno, menos uno, uno, dos. Y cambiamos la fila de la columna de la x por uno, menos dos, cuatro. Hacemos el mismo proceso. Ya pues tú comparas aquí. Si quieres, tú puedes colocar las otras dos filas para que no te compliques. Hacemos las operaciones. El determinante de x dio veinticinco. Para el determinante de y. Esta sería la columna de la x, la columna de la y. Y estos serían los términos independientes porque van a cambiar. Nos dio menos veinticinco. Para, ah, bueno, y aquí de una vez ayer los valores, ¿no? Bueno, la x es determinante de x que dio veinticinco sobre determinante del sistema que también dio veinticinco. Aquí para la y, determinante de y que dio menos veinticinco sobre el determinante del sistema. Esto da menos uno. Y para la z, entonces, esto sería la y, la x y estos serían los términos independientes. Nos da menos veinticinco, o sea que nos dio menos uno. Y listos, ya tú puedes verificar. Sin embargo, pues aquí ya se sabe que está bien, pero pues puedes verificar para que practiques, ¿no? Espero que te haya gustado mi forma de explicar. Y si es así, te invito a que veas los demás videos para que profundices mucho más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras y te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like al video. Y no haciendo más. Bye, bye.